La oferta programática de Sename no está llegando a proteger efectivamente la integridad en la salud física y emocional de los niños. Por esta misma razón que hoy día frente a una discusión de presupuesto cabe preguntarse si inyectar más recursos es la solución si no va relacionada con estándares de calidad, con garantías de resultados, con programas que tengan evidencia, que sean sólidos, que realmente logren prevenir, anticiparse, rehabilitar, reinsertar a los niños que entran dentro del sistema de protección. La cifra no se aleja de la tendencia estructural año a año que el Sename nos ha venido informando de niños fallecidos en el sistema. Tanto es así que incluso el año 2016, cuando se detectaron 1.313 muertes para el periodo 2005 a 2016 y cuya investigación encabezó el fiscal Emil Fork, la tasa promedio de ese periodo es incluso inferior a la tasa que hoy día exhibe el anuario 2019. Gracias.